¡Consentimiento! ¡Consentimiento! ¡Estos son los ratos negros! ¡Así, así! ¡Como dice! Ya tienes lo que querías y me lo habré merecido Mas ni tú misma confías en lo que pueda pasar Es porque yo podría decirte aquí y ahora Que no hubiera dicho nadie antes en cualquier lugar ¿Como voy a renunciar a ti? 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 Para que baile toda mi gente del norte y centro a sur de mi país Con cariño Porque estamos aquí Y simplemente para ti Los gatos negros Los felinos del río Una noche de tus sueños De tus sueños con palmeras Solo puse mis defectos Orgullo y vanidad Y ya no sueñas conmigo Hoy tus sueños son con él Sé que quedan tus gemidos Y tu olor se pega en él ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y ya tienes lo que querías Y me lo habré merecido Hoy me rompo como un trozo de papel ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y esto son para toda mi gente Los gatos negros Con riembros sabores ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 ¿Cómo voy a renunciar a ti?